6 de la mañana con 30 minutos y la temperatura en 23 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Actualmente la humedad está en el 80%, viento muy ligero del sureste de 2 kilómetros por hora y con una presión de 1,011 milivares. Estas condiciones han estado presentando prácticamente día tras día durante estas últimas jornadas en que han aparecido las precipitaciones y el día de ayer nuevamente hicieron blanco en algunos sectores del área metropolitana de Monterrey, por ejemplo hacia el área de San Bernabé y el área de las cumbres en donde inclusive fue granizada. En otras partes no cayó ni una gota, por ejemplo nos dicen que en satélite y también hacia el área de Churubusco nos dicen que no cayó absolutamente nada de precipitación en el tecnológico, en algunos sectores fue un chubasco muy fuerte y en otros apenas alcanzó a llovizar ni hablar. Las precipitaciones el día de hoy se alejan todavía más del área metropolitana de Monterrey y del centro del estado de Nuevo León, pero todavía se presentarán algunas zonas de lluvia muy fuerte hacia territorio de Texas que vamos a ver en algunos momentos. Esta mañana 20 grados centígrados en Santa Catarina, la temperatura es de 21 para García, las cumbres San Pedro, Estanzuela, El Obispado, 22 para San Bernabé, 23 en Escobedo, igual que aquí en el centro de la ciudad, 23 en el centro de Apodaca, 22 a Nicolás, 22 Juárez y 21 para Cadereyta. Como temperaturas actuales, la máxima la esperamos cerca de 32, condiciones de cielo medio nublado, de hecho va a amanecer soleado o va a amanecer con escasas nubes y el resto del día se va a mantener soleado a medio nublado. Para los siguientes días, mañana miércoles también medio nublado con 34, el jueves, viernes, aquí entre estos dos días pudiera presentarse por ahí algún chubasco, el jueves con máxima de 36, el viernes con máxima de 32 y medio nublado para sábado con 31 y domingo con 32 grados centígrados. Aquí está justamente la imagen de radar del chubasco y tormenta del día de ayer por la tarde. Se originó aquí sobre la Sierra Madre, calzó a tocar un poco del área metropolitana de Monterrey y después se hizo muy grande y se fortaleció moviéndose hacia territorio de Tamaulipas. Algunas otras lluvias muy fuertes también pasaron aquí por el norte del estado de Nuevo León, norte de Coahuila y sobre todo en territorio de Texas. El día de hoy este canal de baja presión va a traer fuertes, muy fuertes lluvias aquí a la parte oriental de Texas. Atención Houston, atención Corpus Christi, Galveston, se esperan chubascos, tormentas, inclusive algún tornado se pudiera formar debido a esta zona de baja presión que se mueve hacia el oriente. Mucha atención el día de hoy, comienzan a disiparse el canal de baja presión y toda la inestabilidad sobre el noreste mexicano y todavía mucha lluvia aquí sobre las costas del estado de Michoacán como desprendimientos del huracán Amanda de categoría número 3. El día de ayer estaba en categoría 4, ayer tenía vientos de casi 450 kilómetros, perdón, de casi 250 kilómetros por hora. Hoy baja a 204 kilómetros y se ubica a unos 990 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Esto está pues enviando mucha humedad, muchas lluvias para el occidente, centro y sur del territorio nacional. Así que el resultado será lluvia el día de hoy para Guadalajara con 28, Acapulco 33. Acá en el norte se despeja Saltillo con 29, Chihuahua despejado con 25, medio nublado en Tijuana 25, todavía algún chubasco tormenta en Dallas 27, solamente medio nublado en Macalén con 36, bajan las posibilidades de lluvia, lluvia en Veracruz y en Cancún con temperaturas de 31, 32, Mérida con 37, Oaxaca lluvioso con 30, en Tampico algún chubasco, alguna tormenta con 32, Distrito Federal también algún chubasco tormenta con 24, soleado en Torreón con 36, medio nublado en Laredo con 35, bajan también las probabilidades de lluvia para Laredo, pero atención, se esperan lluvias muy fuertes para el área de Houston con temperatura de 31. 6.51 la salida del sol, mañana miércoles 28, luna nueva a las 13.40. Así que a disfrutar este día. 6.51 la salida del sol, mañana miércoles 28, luna nueva a las 13.40.